Patricia Yacca se retiró y así luce a nueve años de su última aparición en televisión. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. Hace varios años los aficionados del entretenimiento de México quedaron encantados con la aparición de una talentosa y hermosa actriz que rápidamente se ganó el cariño de todos, aunque su carrera parecía estar en ascenso, decidió alejarse de los reflectores de manera inesperada. Hace unos años Patricia Yacca se destacó en las telenovelas, cine y conducción de televisión consolidándose como una verdadera estrella. Sin embargo después de varios años en la cima desapareció de la industria dejando vacío que aún no se ha llenado. Hace 23 años Patricia Yacca brilló como una de las actrices más queridas de la televisión y el cine. Participó en telenovelas como Todo por amor, Mirada de mujer al regreso o Lo que es el amor y al borde, ganándose el reconocimiento del público. Después de consolidarse en la televisión, Patricia hizo un importante salto al cine, destacando películas como Sexo, Amor y otras Perversiones o Casi Divas. Y su mayor éxito cinematográfico fue como protagonista de la película La Habitación Azul. Tras su éxito en la televisión y cine, Patricia Yacca también brilló como conductora del programa Animal Nocturno, que salió del aire en junio del 2015. Los fans no esperaban que esta sería su última aparición en pantalla. Desde entonces, Patricia Yacca se ha mantenido alejada de la industria del entretenimiento. Aunque sus fans la recuerdan con cariño, actualmente se sabe muy poco sobre su vida personal y su actividad en redes sociales es mínima. En su cuenta de Instagram, su última publicación fue en septiembre de 2022, donde compartió una foto con Ana Lajewska. Sus seguidores aún se preguntan qué fue de ella y por qué decidió alejarse de la actuación, pero los detalles siguen siendo desconocidos.